Estos son los titulares en Noticias RTP. Sin novedades, se ha venido prestando el servicio de acueducto en los primeros seis días de aguas del puerto como operador. Hospital La Cruz Realiza jornada de vacunación durante todo el mes de diciembre. Decretada alerta amarilla por parte del Hospital La Cruz para las fiestas decembrinas. Comunidad Afrocolombiana de Puerto Berrío celebró este cinco de diciembre el Día de la Familia. Información regional y deportiva en Noticias RTP. Noticias RTP